hola niños y niñas muy buenos días espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy el día de hoy pues nos corresponde nuestra clase a través del vídeo y para mí es un gusto poder compartirles este vídeo bueno el día de hoy tenemos como tema mosaicos ustedes sabrán que es un mosaico muy bien algunos quizás si conozcan sobre el tema del día de hoy pero otros no tenemos conocimientos si sobre el tema de hoy estaré compartiendo pantallas para poder explicarles el tema del día de hoy sobre los mosaicos es una técnica muy bonita de poder realizarlo también podemos realizar manualidades a través de ella y vamos a conocer entonces sobre el mosaico el tema del día de hoy como les decía mosaico esta es una de las imágenes que podemos encontrar sobre el mosaico nos dice que la manualidad o la técnica del mosaico consiste en la elaboración de un motivo combinado con trozos de papel de colores tal y como lo vimos en las imágenes anteriores este trabajo de creación de un mosaico es idea para los más pequeñitos de la casa y de eso los más pequeños de la casa y creo que también quizás tendrán más pequeñitos en su casita ya que esto les va a ayudar a facilitar sí a poder crear figuras sí y luego van a ver el bello resultado que ustedes van a obtener al realizar un mosaico vean este hermoso resultado que realizaron a través de esta técnica del mosaico vean son recuerden que sólo consiste en pegar en trocitos de papel ya sea triángulos cuadrados si trocitos de papel de color que no es nuestra imagen verdad si nosotros queremos pegar papelitos en una manzana de qué color va a ser la manzana obviamente va a ser roja verdad o verde porque hay manzanas rojas y verdes sí entonces para esto nos sirve un mosaico verdad para poder crear bellos resultados al final veamos la técnica del mosaico con papeles de colores recortados para el desarrollo psicomotor sí para aquellos de los niños sí esta técnica además de con de encantarles a ustedes los niños porque yo estoy muy segura que a ustedes les va a encantar sí esto les empieza a encantar desde una edad muy temprana ustedes al momento que van a realizar su mosaico pues van a darle mucha dedicación y mucho empeño para poder realizarlo acá tenemos otras imágenes de cómo realizaban los mosaicos sí entonces veamos acá también otra imagen este ya es un tucán sí también hecho a través de mosaicos son trozos de papel recuerden chicos esta técnica también nos va a permitir si estimular el área psicomotriz si esto nos va a permitir trabajar la coordinación bilateral la motrosidad fina si la destreza el viso manual la percepción viso espacial y fortalece el agarre de pinza lo que decir que nos ayuda a nosotros verdad a poder tener cada una de estas habilidades si las fortalezas de agarrar pinzas les pueden agarrar sus pinzas si tienen casita pueden ir pegarlo y ahí van aprendiendo o van dándole forma o van dando un movimiento en sus manitas y para poder crear esto vean estas son otras imágenes también nos va a ayudar a trabajar la atención vamos a al momento que vamos a hacer esta actividad vamos a prestar mucha atención y mucha atención en lo que estamos haciendo en este color va en la cabecita bueno este color va en la patita de mi pajarillo sí entonces están prestando mucha atención en dónde va este color en dónde va el otro color sí ya que esto se necesita una cierta planificación planificar bueno voy a hacer esto y luego voy a recordar el otro color para no confundirme voy a empezar primero por pegar los papelitos en la cabecita sí de eso se trata poder planificar y anticipar un orden a nuestro diseño por ejemplo primero pegamos los mosaicos que correspondan a la forma general sí luego le damos un de un rostro a modo de fondo y pueden ser digamos que pueden pegar primero lo que es su los papelitos dentro de la figura bueno ya pegué todo lo recortó y lo pego en un fondo sí bueno ahí ustedes ya le están dando fondo y luego los ojos los labios la nariz etcétera el poquito los las patitas lo que ustedes puedan hacer sí ustedes le dan una hermosa pista por ejemplo acá está este pez está pegado en un fondo muy bonito sí y así es como nosotros podemos realizar este trabajo sí este mosaico nos da muchas en nos permite ciertas habilidades como por ejemplo la tensión el movimiento de nuestras manos sí también dijimos que nos da en la psicomotriz sí es muy importante entonces para poder trabajar esto entonces ustedes deberán realizar un trabajo en donde la plataforma ya está colgado lo que es el dibujo que ustedes deben realizar también allí tienen o pueden encontrar lo que es las instrucciones de cómo realizar su mosaico sí recuerden que les tiene que quedar muy bonito como podemos observar estas imágenes que tenemos por acá cada uno de los mosaicos están muy bonito sí entonces chicos y chicas espero que ustedes lo puedan realizar de la mejor manera y si ustedes tienen alguna duda no duden en escribirme en la plataforma ahí les estaré ayudando bueno nos vemos realicen la actividad del día de hoy